Hola de nuevo amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo video tutorial antes de empezar pues quisiera darles las gracias a todos por su gran apoyo y por ver mi canal y pues en este momento voy a abrir otro canal, ya de hecho ya lo abrí lleva dos días y me gustaría que me apoyaran, listo, bueno, en este video vamos a tratar el tema de como hacer que cuando finalicen nuestros videos terminen con dos videos o tres videos adjuntos y coloque uno y los presione y pueda verlos y además tengan un botón de suscribanse para eso solamente necesitamos a microsoft excel y a camtasia studio, entonces sin más preámbulo a darle átomos, bien, entonces este es el arte de mi nuevo canal, se llama tu profe youtube aprende fácil, aprende bien, me gustó y pues yo tengo varias cosas que ofrecer con respecto a matemáticas, física, química y cálculo y finanzas, entonces quisiera aportar a la comunidad, bien, entonces estos son los arte, yo todo lo hago así con excel, recuerden pues yo tengo un video atrás que es como hacer una publicación en excel para mercado libre y se hace más o menos de la misma manera, pues yo lo que hago acá para que me quede el fondo blanco es que sencillamente tomo este, el tema del fondo y lo pongo de color blanco, verdad, y pues estos son simplemente cajitas y esto lo escanee, esto lo hice a mano y lo escanee, bien, listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es, pues lo que yo voy a hacer ahora es duplicar esta hoja, mover o copiar, crear una copia, mover al final, ok, esto me quedo al revés, bueno, dejámoslo aquí, listo, y vamos a, necesito eliminar esto, porque yo quiero que esto me quede en toda la mitad, entonces, agrupar, desagrupar, bien, desagrupado, entonces esto lo elimino, listo, y solamente me queda el de tu profe youtube, bien, ahora vamos a insertar los botones, pues yo voy a coger un rectángulo, cierto, y este rectángulo le voy a colocar este temita, si, y le vamos a cambiar el color, porque me gusta el rojito más vivo, aquí está, bien, entonces empiezo a escribir, suscríbete, haz click aquí, y vamos a subirle el tamaño de la letra, que eso no se ve nada, entonces, a ver, vamos subiéndole, hasta que no se nos vea bonita, por ahí, acá, a 28, y le voy a colocar negrilla, esta ahí quedó bonita, pues de pronto los bordes, quisiera hacerlos un poco mejor, no, habría forma de redondearlos un poco, ay, chable, ya le ha cogido como un rectángulo con, si, cambiamos esto, cambiamoslo por esto, bien, vamos a hacerlo, ok, es fácil, es fácil, es fácil, este que tiene esta formita, es más chévere, más bonito, ok, a este le aplicamos la misma medicina, le decimos que esta forma y el relleno que sea rojito, escribimos de nuevo, suscríbete, haz click, aquí, lo señalamos, y le ponemos bold, y le ponemos tamaño, ok, aquí me suelto como un poquitico, uno de esos espacios, verdad, ya, a mi modo de ver, está bonito, también yo quiero un botón, que me, que me reproduzca la lista de reproducción, entonces voy a hacerlo, control, copy, control, B, corta, lo pongo aquí, y escribo, a veces, suscríbete, le pongo, lista, reproducción, matemáticas, haz click aquí, bien, entonces, el tamaño no me está colaborando, vamos a darle un poquito menos, tal vez, tal vez un 22, no, y enter, 22, hagámoslo un toquecito más grandecito, bueno, y lo movemos, y lo ponemos bonito acá, la verdad, no sé si eso sea una buena idea, pero bueno, por el momento dejémoslo así, ok, bien, entonces, vamos a guardar, primero que todo, y vamos a utilizar la herramienta de corte, si, para cortar nuestro, nuestro tema, entonces, que quede más o menos de este tamaño, eso, eso es un buen corte, y lo guardamos, en el escritorio, como, em, em, outro, ok, no sé si eso fue muy rápido, vamos a ver, hagámoslo de nuevo, eh, la herramienta de corte, es esta que tenemos acá, eh, si no la tienes, entonces, entonces, lo que puedes hacer es, function, print screen, si, o sea, FN y PRTSC, y luego te vas a paint, buscas aquí en accesorios, y te buscas paint, y en paint, abre paint, en print, lo pegás, y le decís, eh, guardar como, bien, vamosle, jpg, vamos, outro paint, si, entonces, lo guardamos en el escritorio también, entonces, este se va a tomar un poquitico más de tiempo, porque este necesitamos, outro paint, ¿dónde está? aquí está, este lo vamos a hundir, clic derecho, y lo vamos a abrir con, el picture manager, entonces, aquí le decimos que editar imagen, y recortamos, los bordes, como ven, es poco eficiente, entonces, pues, le recomiendo la, la otra, quedaría así, ok, si, uno le toca aguerrear un poquitico más con los tamaños, aquí, con, con esto, pero bueno, la idea es esa, debiera ser un poco más grande, de hecho, debiera tener un poco más blanco, para que, no se viera tan, 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 tan retacado todo, bueno, esto, cerrémoslo, y no guardemos, porque ya tenemos igual nuestro corte, vamos a borrar este, outro paint, si, y, este es el que nosotros tenemos, el outro, aquí está, este es el de nosotros, abramoslo de nuevo, este se ve un poco mejor, si, bien, cerremos, entonces, ahora, lo que tenemos que hacer, es que abrimos nuestro Camtasia, yo lo tengo abierto acá, para ahorrar tiempo, y le decimos import media, o importemos medios, importamos el outro, presionando control, esta cancioncita que la bajé de YouTube, de esas músicas que se puede usar, eeeh, metámosle esto, mientras tanto, y ahora le voy a meter, dos videos, le voy a meter dos videos, aquí al Camtasia, entonces yo los tengo aquí, en bits finalizados, y voy a meterle, ok, el que voy a subir, es factorización de polinomios, parte 2, entonces voy a subir el anterior, y, eeeh, los dos anteriores, voy a subir estos dos anteriores, a ver como nos va, es este, y este, y los subo, ok, donde están, ah, aquí están, listo, bien, lo primero que voy a hacer, es que voy a colocar, eeeh, el outro, el que colocamos en el track 1, el que acabamos de hacer, ok, y le voy a decir, que va a ser de una, de un ancho y de una largo, de 1280 x 720, resolución de youtube, recuerden, entonces, lo vamos a estirar, yo lo voy a colocar, por ahí hasta aquí, hasta 20, aquí te va diciendo, el relojito, hasta 20 más o menos, verdad, y voy a añadir pistas, la 2 y la 3, entonces, voy a añadirle, primero este, este video de acá, echamoslo más para acá, cerquita, voy a correrle, un poquitico más para acá, para que me muestre, de una vez la acción, a ver, a ver, eso, bueno, entonces lo voy a colocar en, un lugar donde, tenga acción, no sé, me gusta, a ver, aquí está bien, bien, entonces, recortemos, si, porque es que al principio, de cada video, yo como que la cojo lento, entonces no, no, y me lo llevo otra vez, hasta acá, hasta la esquina, de acuerdo, bien, aquí, voy a también hacer un, un recorte, para que me quede, el mismo tamaño, le digo que corta ahí, y este resto de cosas, no me sirven, chao, 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 suprime, listo, ok, ahora, ya tenemos el de ecuación, de la recta, ahora metamos el de factorización, en la parte 1, en este también vamos a hacerle, la misma, la misma cosa, entonces aquí, démosle play, a ver, esto aquí me estoy, esto aquí va muy lento, todavía no he sacado la mano, what the fuck, estoy hablando mucha paja aquí, bueno, entonces aquí como que ya empieza a aparecer, mi mano, yo quiero es que empiece a gravatear, perdón, lo lento, muchas cosas abiertas, ay, mira que nos reacciona, hablando como mucha paja en ese video, ok, aquí ya empecé como con acción, entonces, aquí lo cojo, y lo corto, split, con esta, con este cosito, y corto este pedazo, y devuelvo todo, otra vez hasta el principio, bien, me lo llevo hasta el borde, me hago por acá, verdad, y aquí lo corto, corto, y se fue, este le doy, y suprime, ok, se acabó, entonces, lo que vamos a tener nosotros acá, al principio, va a ser el video, ahí le di play, tenemos este video de acá, del diario, la parte de arriba, clicados, los dientes, y el sonido del otro, entonces, lo que vamos a hacer nosotros primero, que todo y antes que nada, es quitarle el sonido a los dos videos, quitamos el sonido a los dos videos, listo, bien, entonces ahora, vamos aquí a la esquina, y empezamos a disminuir el tamaño de los dos videos, uno me va a quedar para la izquierda, el otro me va a quedar para la derecha, cierto, bien, y los hago más pequeños, eso ya queda después a gusto de ustedes, no me parece que esto está como bien, ok, voy a colocarlos uno encima del otro, para que me queden como del mismo tamañito, eso, y ahí están los dos como en línea, ok, este debiera correrle un poquito más para la derecha, ok, me quedo como choneta esa, ok, ya está bien, tengo que volver la regla, pero pues para qué, para nuestro ejercicio está bien, ustedes ya lo harán más bonito, imagín, qué tal aquí, a ver, ahí, vaya, bueno, entonces vamos a hacerle una trampita, un zooming pan, entonces, vamos a ver, presionamos zooming pan, para que se vea, un poquito mejor, aquí, y aquí para que se vea un poquito más grandecito, para que se nos vea el tamaño de toda la pantalla, muy bien, entonces veamos hasta el momento que tenemos, bueno, entonces estoy ahí yo hablando como loco, debiera bajarle un poquitico más, pero los dos videos están funcionando al mismo tiempo, entonces es bien, ahora, lo que vamos a hacer, es que vamos a meterle, el sonido, la música, entonces nos vamos al clip bend, y aquí está, crunch party, lo metemos, y lo metemos desde el principio, aquí también, vamos a colocar, el botón de reproducción hasta aquí, y vamos a hacer un corte, ¿por qué razón? pues porque, porque pues no queremos que el video sea tan largo, y que se consuma tanto, y pues a la final, eso nos termina dando, es un error, bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a editar el audio, entonces, aquí lo tomamos, ay, molesta, bien, entonces fade out, entonces le presionamos fade out, y le decimos, ay, caramba, déjate agarrar, hombre, esta bolita, nos va a dar ese degrade, al final del video, o sea, que se va disminuyendo el sonido, me va pasando el tiempo, observemos, a ver cómo suena, veámoslo desde ahí, vamos, 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 computador, bien, lo que yo quería, listo, entonces, aquí ya estoy, eh, a punto de caramelo, bien, entonces ahora, vamos a meternos en los videos, ok, ahí, ahí, lo metemos en los videos, y le decimos aquí, eh, crap, por dónde era que yo me metía, esta sería, eh, visual properties, eh, sí, visual properties, entonces, me meto aquí en el primer video, y le digo, border, entonces le digo, que sea grueso, me gusta grueso, es más, de hecho lo quiero bastante grueso, no tan grueso, demasiado grueso, pero no lo quiero negro, sino que lo quiero rojo también, sí, y ahora tomo el otro video, pues para hacerle el marquito, ¿no? le digo border, y le hago lo mismo, ve, y no vi ni qué ancho, espera, un tico, me devuelvo acá, el borde de esto fue de 14, entonces, voy a hacerle ese borde, a este otro, también de 14, listo, ahí quedó, uno se lo hace, eh, que será esto, drop shadows, esto está bien, direction, no, si está bonita, dirección, opacidad, algo así, blur, me gusta, sí, y voy a hacerle la misma cosa, este drop shadow, también me dio lo mismo, entonces, ahí ya se está viendo bonito, creo que es un poco apeñuscado, pero bueno, esto yo lo arreglo después, bueno, eso lo voy a mover, entonces, un poquito así, como para, bien, bien, bueno, en el zooming pan, entonces, aquí le vamos a decir, que no mantenga el aspecto, para yo poder hacer una trampita aquí, será que, será que, no queda muy asqueroso, bueno, ahí quedó, relativamente bien, ok, bien, listo, entonces, ahora voy a pausar el video, porque voy a renderizarlo, para que después lo veamos, y veamos como vamos a, a enlazar todo esto, a nuestras publicaciones, ok, ok, pausa, ok, esto es lo que obtuvimos, estamos grabando, si, no es cierto, si, ok, esto es lo que obtuvimos, veamos este otro, lo arregle un poquito, lo arregle un poquito, porque, la verdad, si estaba bien feongo, así como me ha quedado, entonces, moví un poquitico, le di un poquitico más de efecto de profundidad, a los videos, si, una sombrita más difuminada, y el ancho es de 10, es el ancho del marco de los videos, entonces, pues ya me quedó un poquitico más decente, porque es que este es el que voy a usar, bien, entonces, que es lo que nos queda, entonces, volver a abrir Camtasia, y esta vez, vamos a importar, pues vamos a ver, factorización de polinomios, segunda parte, y también vamos a importar nuestro outro, bien, entonces, los dos los colocamos, en el track, 280 por 120, verdad, y nos vamos hasta acá al final, y le metemos, el otro, ahí está, pegadito, y creo que le voy a colocar una transición, no estoy seguro que transición le pongo, pronto esta, se la meto aquí, vamos a ver cómo nos queda, la verdad, la verdad que es que estos los había yo contaminado, tengo que quitarles un video de memes que le ha colocado, entonces, vamos a ver, aquí, este, lo tengo que cortar, lo que pasa es que, este video yo lo hago, porque yo no sabía cómo hacer esto, la verdad, yo no sabía cómo hacerlo, entonces, de tanto buscar, y buscar, y buscar, y no encontrar nada, se me iluminó, la cabeza, cuando vi la opción de spotlights, o de videos en, por verme, bueno, por qué no, a ver, vamos a ver, vamos a ver, por verme, aquí le puedo pegar un recortecito, recortadita, es bonito, le presiono control y la ruedita del mouse, para que me amplíe el, para que me quede más fácil de, de observar el, la escala, la escala de tiempo, entonces, veamos a ver cómo nos quedó, tal vez, tal vez no, no, metamos otra transición, a ver qué tal está, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va con esta, no me convence del todo, no me convence del todo, no me convence del todo, bueno, listo, dejemos esta, en otra ocasión le metemos otra, bien, entonces, produce and share, 720, así como hicimos con el anterior, y aquí le vamos a colocar, acto, miselación, de, polinomios, parte 2, y de nuevo paro, para el final de nuestro video, ahorita hablamos, ok, bueno, para acelerar un poquitico más el video, lo que hice fue, que ya lo monté, ya lo subí, verdad, y, vamos a anotaciones, bueno, voy a abrir de nuevo, en otra hoja, mi canal de YouTube, y el gestor, ok, 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 para, si, si, para un momento, para un momento, para un momento, tu profe YouTube, entonces, vamos a, eso, al creator studio, y al gestor de videos, entonces, estos son los dos videos, que yo quiero asociar, he factorizado, versión de, polinomios, parte 1, y ecuación de una recta, bien, listo, dejémoslos ahí, entonces, añadir anotación, hago un momento, primero tenemos que colocar el video, donde nosotros necesitamos, que se, que esté, ¿no? o sea, a donde hicimos, nuestro outro, hay que llevarlo hasta nuestro outro, tra tra tra, llega, llega, ya casi llega, ¿no? por verme, aquí, exactamente ahí, ¿verdad? entonces, ahora vamos a decirle, anotación, y vamos a decirle, videos del, que en inglés sería, spotlight, entonces, vamos a cuadrar, esta cajita, tal suerte, que no es de ahí, el letrerito, demonios, ok, el letrerito acá, aquí le vamos a colocar el texto, ecuación, de, la, recta, ok, y esto no sé, le podemos, vamos a ver si en blanco nos queda mejor, y esto acá en rojito, ¿qué tal? no, no hizo nada, como que mejor lo dejamos en negro, y más bien subamos el tamaño de la letra, a ver si, nos va mejor, ¿qué tal es el 28? 28 es bien, ay, maldita sea, perdón, vamos por acá, bueno, no importa mucho, porque él igual ya está, gracias por verme, aquí es donde empieza nuestro, nuestro outro, que va a ir hasta el final del video, o sea que lo vamos a estirar, aquí vamos a ingresar otro, otro, otro video del, y este lo vamos a colocar en el otro video, ¿verdad? estiramos el cuadrito, este aquí, y le vamos a colocar aquí, factorización, de polinomios, parte 1, y vamos a colocar los últimos, hacia arriba, y le colocamos, la 28, si está como grande para esto, dejámoslo en 16, bueno, no se ve mucha diferencia, ¿verdad? pero, bien, entonces ahora, vamos a, este de acá, y le colocamos el enlace, obviamente es un video, y este es el de la ecuación de la recta, entonces, la ecuación de la recta, hundimos nuestro video, y, pues yo le doy pausa, para no enloquecerme con tanta, con tanta bulla, y, copio, y pego, el link del video, obviamente que me lo abra, en una pestaña diferente, ok, aquí me paro en este, y lo estiro hasta el final, porque yo necesito, que estirarlo hasta el final, bien, este ya está, listo el pollo, ahora, este de acá, este de acá, enlace, y este va a ser factorización de polinomios, entonces, factorización de polinomios, entonces doy reversa, voy a factorización de polinomios, y lo aquí, pausa, 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 control, test, control, B, abrir enlace, nuevo, muy bien, hasta el momento vamos bien, bien, ahora, vamos a incluir, otra anotación, otra vez un, un spotlight, pero este spotlight, voy a usarlo aquí, haz clic en, si, suscríbete, haz clic aquí, entonces, no tengo nada que colocarle, para escribirle, dejémoslo de ese tamaño, y le colocamos enlace, en vez de video, le vamos a decir, suscribirse, y yo le escribo acá, el nombre de, mi canal, tu, profe, youtube, toco escribirlo así, porque, si, entonces, vemos una vista previa, ahí, a donde me tira, si, exacto, ese es mi, mi canal, bien, bien, entonces, ese lo estiramos hasta el final, también, estiramos hasta el final, y, hacemos otro spotlight, para la parte de arriba, para más, eh, matemáticas, ay, dios, caramba, bueno, otro día lo arreglo, de videos, entonces, este spotlight, voy a dejarlo aquí, que me coincida, bien perfectico, con, el cuadrado, las matemáticas, verdad, y ahora, lo que voy a hacer, es que me voy a ir a las listas de reproducción, listas de reproducción, matemáticas, entonces, le voy a dar este link, control copy, verdad, enlace, muy bien, vista previa, para ver que no lo hayamos embarrado, y esa es la lista de reproducción, muy bien, pues abrir en una ventana nueva, y guardar, publicar, bien, eh, ok, eso creo que es todo, observemos a ver, en que quedamos, bueno, ese soy yo, ta, 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 mi voz, etc, etc, y vamos acá al final, multiplicamos el 10 por el 30, nos da más 30, vamos a ver lo que nos importa, que es el otro, vamos a ver, muy bien, muy bien, gracias por verme, gracias por verme, aquí, noten que aquí puedo hundir acá, para suscribirme, y para, la lista de reproducción, para el otro video, presionémoslo, y me da el otro video, o para este, y me da el otro video, y ya lo logramos, pues ojalá estuviera un poquitico mejor delineado, pero, ok, gracias por verme,